Encantado, oye, bien, adelante, ¿cómo has estado? Para el tiempo, como dice. Oye, ¿cómo va la mesa? En general, las mesas, el trabajo de la mesa de concertación. Mira, ahora el tema más importante para nosotros es apoyar al Jurado Nacional de Elecciones y apoyar al país para que las propuestas de plan de gobierno que presenten los partidos, los movimientos en todo el país, tengan una buena información de base y que expresa, entonces, las necesidades que tiene la gente y que ellos se comprometen a atender, ellos y ellas, ¿no? Por supuesto. De cara a las elecciones municipales de octubre. Exactamente. Y ya se ha hecho una primera vuelta de capacitación en todas las regiones del país. Ah, qué interesante. Y se está entregando a los movimientos, a los partidos, una información de conjunto al mayor nivel de desagregación posible sobre la situación regional. Obviamente hay indicadores de pobreza, de pobreza monetaria y de otras formas de pobreza, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente con la idea que pobreza es pobreza monetaria y a nosotros sí nos gusta ponerle el apellido, ¿no? Para reconocer que hay otras formas de pobreza, ¿no? Vamos a ello porque creo que lo que te propongo es un poquito desmenuzar las cifras, entenderlas y mirarlas desde varios ángulos, si tú me lo permites, Federico. Con gusto. En ese momento sabemos que la pobreza afectó al 26% de la población del país en el 2021. Estamos hablando de la pobreza monetaria. Monetaria, monetaria. Así, estamos en monetaria. ¿26% en un año previo de COVID? En un año sin COVID, ¿las cifras deberían volver a las cifras anteriores o no necesariamente ocurre tan automático? No necesariamente es tan automático y depende, en este caso, de ese indicador que es de pobreza monetaria, depende de las condiciones en las cuales las familias recuperen su capacidad de gasto, o mejor dicho, de consumo. Ok. Porque la pobreza monetaria se mide por el consumo del hogar, ¿no? Siempre desde la mesa han hablado de la pobreza multidimensional. ¿Qué significa exactamente esto, Fico? Un reto. En el sentido de lo siguiente, ¿no? Es reconocer que la condición de pobreza que afecta a un sector muy importante de nuestra población es multicausal. Ok. O sea, hay diversos factores que están influyendo para que estas personas, nuestros conciudadanos, conciudadanas, vivan en esa situación de pobreza. En este caso, de la pobreza monetaria, que es por la que hemos empezado. Es un indicador importante, pero no el único. Exacto. Y las imágenes que has mostrado, por ejemplo, nos hablan de otras necesidades. Entiendo. ¿No es cierto? Nos hablan de necesidades básicas y insatisfechas. Hemos visto viviendas a las cuales hay que llegar subiendo por el cerro, por el cerro, ni siquiera por escalera. La precariedad de las edificaciones es notoria. El abastecimiento de agua no se hace por red pública. No hay sistema de saneamiento. Hay hacinamiento en la vivienda. Todos esos son indicadores que influyen en determinar la calidad de vida de la gente. Voy a mostrarte algunos cuadros y algunas cifras, pero tú dale el sentido, Fico, que te parezca más interesante para poder acotar este tema de la pobreza, si me lo permites. Con gusto. Por ejemplo, tenemos aquí la evolución de la línea de pobreza extrema 2010-2021, que en el 2010 marca 134 y llega a un 201 en el 2021. ¿Qué cosa es esto, Fico? Aquí lo que tenemos es la serie, lo que está reflejando, es cómo es que se ha ido deteriorando la situación económica de la población. 201 es el valor de la canasta de alimentos. Ok. O sea, es la línea de pobreza extrema. 201 como gasto per cápita mensual. Es muy bajito, claro, es muy bajito. ¿Ese es un mínimo, entonces? Sí, claro, y tenemos 5% de nuestra población cuyo consumo no equivale siquiera a esa línea. ¿5% de cuántos ciudadanos estamos hablando? Porque la gente dice, ah, 5 es muy pequeño, pero el número no es pequeño. El número efectivamente no es pequeño. Estamos hablando de, no quiero dar una cifra incorrecta, o sea, déjame mirar, voy a copiar en el examen. Pero puede estar en el orden de los... 1.200.000. 1.200.000 personas. 1.200.000 personas que están debajo de esa línea de pobreza. Ese número no es pequeño, pues. No, pues, no es para nada. Es algo así como toda Arequipa. De acuerdo. La pobreza extrema, entonces, se instala en 4.1%, pero veníamos de 1.2. Sí. ¿Has dudado? Lo que sucede es cuán válidas son algunas comparaciones teniendo en cuenta que hay factores que han agudizado la condición de vida de la gente. Y ese valor del 2001, del 2021, tiene en el medio dos años de crisis, ¿no es cierto? Entonces, si tú miras, te puedo hacer un desafío. Si tú miras otro cuadro, uno que empieza en el 2004. Ya, o sea, ahí venimos un poco más atrás. Exactamente. La serie histórica más larga del 2004 para acá muestra una cosa muy interesante, no solo para la pobreza monetaria extrema, sino en general. Lo que muestra es que la pobreza ha venido reduciéndose. Ok. Y nosotros estamos, usando cifras oficiales, estamos combinando pobreza monetaria, pero también pobreza por necesidades básicas, también déficit calórico, que son mediciones que se han ido introduciendo en el país. De hecho, la más antigua es la de necesidades básicas. Los censos no registraban pobreza monetaria, pero sí registraban la pobreza por necesidades básicas. Y estamos viendo que ahí hay pobreza, ¿no es cierto? O sea, no hay que hacer un estudio muy sofisticado para reconocer esa condición. Pero lo que uno ve en el país, del 2004 al 2016, es una clara tendencia a disminuir cada uno de estos indicadores que he mencionado. Qué bueno que lo menciones, porque nos permite ver también el vaso más lleno que vacío. Es decir, sí ha habido un avance importante. Muy importante, y eso es lo que quería marcar, porque si no, no entendemos qué es lo que nos está pasando en el último tiempo. Y yo te diría que hay tres factores muy importantes para ver el escenario del 2016 para acá. Lo que tenemos del 2000, la curva, cualquiera que sea el indicador, necesidades básicas, déficit calórico o pobreza monetaria, muestran una tendencia a la disminución. En el 2016 al 2019, esa tendencia se desacelera y después más bien rebotamos, o sea, retrocedemos prácticamente en todos los indicadores. Calza con el inicio de la crisis política también y engancha con COVID, ¿no? Exactamente, me has robado, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Porque así como tú lo has señalado, creo que todos lo reconocemos, pero te has olvidado de un factor, el fenómeno del niño costero. ¡Oh, señor! Y que sigue teniendo, ¿no es cierto?, sus cicatrices, están todavía en varias partes del país. Y uno dice, ah no, un niño costero, Costa Norte, pero no solo fue Costa Norte, conversábamos con los colegas de Huancabelica, por ejemplo, y en ese contexto, ¿no?, hay un hotel que se cae al río. Sí, claro. ¿Recordarás las imágenes? Sí, claro, me acuerdo. Entonces, lo que tenemos es más de 3 millones y medio de personas que fueron afectados por ese fenómeno del niño costero y sus secuelas en el tiempo. De hecho, la reconstrucción en el norte se ha llegado al 40%, estoy siendo generoso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos crisis política, cambio climático, ¿no?, en términos de... Sí, 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 claro. ...más pandemia. Tienes pandemia, por supuesto. Esa combinación es la que nos está poniendo en esta situación tan complicada, ¿no? Y la pandemia... Pero expresa una enorme vulnerabilidad también, Fico, ¿no? Por supuesto. Porque otros países pueden capear estas situaciones. Y nosotros hemos estado en factores que combinado se ha convertido... En un cóctel mortal. Exacto. Claro. Literalmente mortal, porque hemos perdido más de 200 mil. Sí, señor. Más de 200 mil. 220 mil es la cifra mesa. Exactamente. De acuerdo. Y hay los que hemos pasado por el COVID y no sabemos si el COVID, el famoso long COVID ha dejado... Está ahí, instaladito. Exacto. Puede ser una bomba de tiempo con la que estamos cargando, ¿no? Tengo otros cuadros para compartir contigo, Fico. Adelante, por favor. Sí, sí, los podemos mostrar. Señor editor, por favor, cuando usted quiera. Mira, bueno, estas imágenes nos refieren a la pobreza de la que estamos hablando. Esta es pobreza total. Exactamente. Si multiplicas por cuatro, llegas casi al... Estás por debajo del sueldo mínimo. No, largamente. Si el mínimo es 1050, estamos en 378... Por cuatro. Por cuatro. ¿No? Por cuatro. ¿1500 es el sueldo mínimo o estoy mal? 1050. 1050. Sí. Uy, diablos, estamos peor todavía. Estamos peor, pues. Ya. Eso es. Ahora, estas cifras, ¿cómo resuelves estas cifras? Fíjate, aquí lo que tienes es valor a valor presente, ¿cierto? O sea, es al precio que hoy día te cuesta esa canasta. Bueno, pero tendría que haber incluso tomado los indicadores de inflación. Está ajustado por inflación. La presión de los últimos meses ha sido muy dura. Sí, no, no, pero... ¿Está? No. Ah, no está. No, porque es 21 y los últimos meses son 22. Tienes razón. O sea, hoy día la situación es más precaria que a fines del año pasado. Ok. Ok. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Dónde está la llave? Aquí no hay varita mágica. No hay varita mágica. Eso creo que es lo primero que hay que decir. Y hay que trabajar en varios horizontes temporales. Comencemos. Entonces, hay un primer horizonte temporal que es el de la emergencia. Que es donde estamos, ¿no es cierto? ¿Salir bien de la emergencia o lo mejor que podamos? Lo mejor que podamos. Ojalá que bien. Ok. ¿No es cierto? Y ahí lo que creo que hay que tener en cuenta es cuáles han sido los factores críticos, claves, ¿no? El primero, salud. ¿No es cierto? Sin duda. Y en salud tenemos todavía huecos, por ejemplo, en áreas de inmunizaciones. O sea, tenemos un sector de población infantil, por ejemplo, que no tiene las vacunas de COVID, pero tampoco tiene las que debería de tener. Bueno, es que el COVID nos obligó a concentrar todo en pandemia y desdibujó o descuidó otras áreas importantes, Fico. Porque teníamos una estructura muy débil desde el punto de partida, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, lo óptimo hubiera sido sostener el primer nivel de atención y evitar que se COVIDice ese servicio para poder sostener dos servicios que, digamos, han sido claves, ¿no es cierto? En términos de la situación, inmunizaciones, no solo COVID. Y después todo el tema de enfermedades tipo cáncer, por ejemplo. Por supuesto. Y tenemos un grupo importante de pacientes. Tenemos otro dato nuevo, no lo tengo totalmente en la cabeza en este momento, que es el incremento de muertes maternas en el periodo del COVID, ¿no? Justamente... Porque se descuidó esa área. Porque las madres se contagiaron también, ¿no es cierto? Y porque los servicios no estaban a tiempo. Correcto. Salir lo mejor que podamos de esta emergencia. Cuatro puntos para eso. Salud, el primero. Ok. El segundo es una combinación. En el corto plazo hay que garantizar nutrición. Ok. Y en esa nutrición hay que evitar algunos riesgos, como el de obesidad, y no estoy mirando a nadie. Guarda. Por eso he dicho, no estoy mirando a nadie. Guarda. Y también hay anemia. Bueno, pero justamente los datos de anemia no son tan malos como se podría esperar. Ok. No son óptimos, ¿no es cierto? Porque hemos quebrado la curva. Sí, ha disminuido. Porque una de las reacciones que han habido en algunos sectores es, por ejemplo, bueno, usar el sulfato ferroso, ¿no es cierto? Y la suplementación nutricional. Pero la anemia en ese grupo crítico no ha sido tan crítica como podría haber sido. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, nutrición. Tercero. Pero, espérate, nutrición es solamente un aspecto que hay que tener en cuenta porque hay que garantizar seguridad alimentaria. Ah, bueno. Ese es el paquete. O sea, nutrición es el final. Pero ahí se va a complicar con lo que se viene, la ausencia de uria, cultivos que no van a poder aparecer, hambruna. Exactamente. Y por eso todavía estamos en ese contexto y hay que añadir a la seguridad alimentaria un componente que hay que mirar con atención y que sí supone inversión que es seguridad hídrica. Ajá. Porque si no hay agua, no hay agricultura. De acuerdo. Entonces, esa combinación, seguridad hídrica y cadena de alimentación, entonces la agricultura familiar es un elemento clave. Hay que incrementar la productividad y ahí están los desafíos de lo que se ha llamado la famosa segunda reforma agraria. Es mejorar producción y productividad, pero estamos a contracorriente de lo que está pasando. Yo estoy esperando esta segunda reforma agraria más contenido, haciendo un poco lo poco vacía. Pero yo te lo estoy llenando ahorita, ¿no es cierto? Para que haya esa segunda reforma agraria, mirando la agricultura familiar, el tema clave es la capitalización del agricultor familiar. Correcto. ¿Ok? Y entonces, si ahora estamos con ese problema de la uria y de los fertilizantes, hay que atenderlos porque eso va a garantizar la oferta de alimentos. Pero no basta con eso, hay que tener agua también. Sí, el recurso hídrico. Esas combinaciones son claves. Asociatividad para acceso al mercado, ¿no es cierto? Pérdida de la desconfianza interpersonal porque también la asociatividad con eso no avanza. Exacto, la asociatividad resulta siendo un elemento fundamental. Fico, una última pregunta porque me apremia el tiempo y no quiero que se me pase. Grupos de regiones con niveles de pobreza monetaria semejantes al 2021. Me preocupa, el primer grupo, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. No sé si lo digo bien, pero me suenan las de siempre, Fico. Sí, y totalmente de acuerdo contigo. Hay algunas de esas regiones que tienen una historia larga y tienen algunos denominadores comunes, no necesariamente todos, ¿no? Pero un denominador común es ruralidad. Ok. Y este, efectivamente, cuando tú miras diferenciados los indicadores de necesidades básicas, monetarios, y los miras diferenciados urbano-rural, es notoria la diferencia. Pones la lupa y la pobreza de cuatro se va a doce, por ejemplo. Exacto, exacto. Es así, ¿no? Es muy brutal esa diferencia. Y entonces, sí hay un tema que tiene que ver con la ruralidad. Y entonces, no es solo incremento de productividad, que es muy importante, sino también un conjunto de servicios, ¿no?, que deben llegar a la población rural para mejorar su calidad de vida y eso va a ser fundamental. Totalmente. Pero hay que tener una estrategia de transición, porque si la gente no tiene plata para llenar la olla, tienes que tener lo que estamos llamando un piso de protección social. Hay que generar ese piso de protección social y darle sostenibilidad, sin afectar equilibrios claves de la economía. Federico Bernillas, más claro imposible, ¿te vienes en otro momento para seguir hablando de eso? Cuando tú invites. De acuerdo. Fico, gracias, como siempre, por ahí estar con nosotros. Por la claridad, además, con la que nos has hablado de estos temas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a ti en particular y a todo el equipo, porque eso no lo hace solo.